Trabajadores impidieron el acceso al director del Issste en Ciudad Valles, Antolín Guerrero Márquez, y exigieron su destitución, mientras que él respondió con confrontaciones. Los empleados temen por su salud ante la falta de la dotación de insumos, pues a la fecha suman ya 12 casos de COVID-19, pero la cifra se puede incrementar. Violenta nuestros derechos a la salud. Por hostigamiento, ya no tenemos especialistas. Fueron parte de las consignas que el personal de la clínica hospital del Issste colocó poco después de las 6 de la mañana en el área del estacionamiento, en donde se mantuvieron en una protesta pacífica e impidieron el acceso al director. Los inconformes desde hace 15 días señalaron las deficiencias con las que opera el hospital, en particular la falta de insumos para atender a los 12 pacientes con COVID-19. En total, dos, y ahorita hay médicos, hay tres médicos ahorita, y gente esperando aún que le den su resultado. Es lo que nos preocupa. Si nosotros no estamos bien, ¿cómo atendemos a la gente? ¿Cuántos suman ya los contagios? Ahorita seríamos positivos, somos como 14, es lo que más o menos tenemos la contabilidad. O sea, el brote es preocupante. Sí, claro, porque son especialistas y somos enfermeros los que están guardados. Entonces, ¿cómo hacemos? Estamos trabajando con muy poquita gente. Lo que exigimos es la protección para poder brindar también protección a nuestras familias. Y realmente, cada uno de nosotros nos gastamos alrededor, por quincena, más de $1,500 pesos en la compra de materiales. ¿Qué materiales compran? El cubrebocas. El cubrebocas N95. Bueno, este es más económico. El 3M si nos sale en $150. Y nos lo venden. Bueno, y sí, hay hasta de $208 los guantes. Compramos exactamente guantes de nitrilo. Compramos materiales para protegernos. La falta de reactivos también es muy importante manifestar. ¿Qué tipo de reactivos? Para las muestras del COVID-19 no hay reactivos ni para el personal, porque el personal que tiene contacto con pacientes les dicen, no hay reactivos, hasta que tenga síntomas les tomamos la muestra. Y mientras el personal se mantenía bloqueando el acceso al área habilitada para el ingreso de los pacientes contagiados por el virus, el director adentro de su vehículo se mantuvo en el lugar y cuando se solicitó se moviera la unidad porque ingresaría un paciente, comenzaron los enfrentamientos y los señalamientos de ambas partes. A ver, pues aquí el doctor. A ver, vamos a... El doctor tiene su vehículo justo cruzando en este acceso. ¿Va a bloquear eso también? No, doctor, yo no estoy bloqueando nada. ¿Usted está bloqueando? No, yo no estoy bloqueando. Usted no me deja pasar aquí. Es su responsabilidad si ese paciente no entra... No, no, doctor. ¿Aquí no se está bloqueando? No, señorita. ¿Usted no debe estar aquí? Para comenzar usted no debe estar aquí. Tengo un derecho que me ampara a manifestarme. Claro que sí. ¿Por qué no debe estar aquí? La ley federal del trabajo me ampara para manifestarme. Muy bien. Y un derecho no me quita el otro. Yo solamente le estoy... Bueno, aquí no nos amenacen porque estamos bloqueando. No, no, no le estoy amenazando. Usted está asumiendo un rol que no le corresponde. ¿Por qué no? Soy trabajadora, me corresponde. Perdón. Y he sufrido. Lo importante es que entre el paciente. Por eso. Le pedimos, por favor, que retire un poco su vehículo para que pueda entrar el paciente. Voy a entrar. No, usted no va a entrar. Va a entrar el paciente. Nada más, retírese. Usted no puede entrar en su carro para que entre el paciente. Nada más. Sí, tan sencillo. Por eso, retire. Mire, usted está bloqueando un servicio. ¿Entran los pacientes? No, no. Usted está bloqueando un servicio. Por supuesto que sí. Ya quedó el testimonio. Prensa, prensa. ¿Quién está bloqueando? Está bloqueando. Este carro del doctor Antolín no se quiere mover. Está bloqueando un servicio. Nada más para que pueda pasar el paciente. Por supuesto que sí. Hay un paciente que tiene que entrar. Vamos a ver su vehículo, doctor. Sí, lo voy a mover. Obviamente que la vida de un paciente está por encima de cualquier... La vida de un paciente. Por supuesto. ¿Por qué? Porque no quita su carro. Por un lado, el encargado de la clínica aseguraba que sí se les dotaba de los insumos, lo cual de inmediato fue refutado por los inconformes. Dos horas después optó por retirarse del lugar. Mi respuesta es de que hay material, el material, el indispensable para esto. No tenemos material en abundancia. Tenemos que administrar nuestros recursos porque no existen en el país por esa razón. No existen proveedores. No existen los indispensables, doctor. Sí, los indispensables. Quiero mencionar que áreas indispensables. Les agradezco mucho. Yo también estoy en urgencias. Entonces, ¿quién miente? ¿El trabajador o el área directiva? Bueno, usted júzguelo. Usted me está comentando que sí hay insumos. Yo también estoy en área de urgencias. Demándelo a la autoridad correspondiente si ha hecho lo que tenemos que hacer. Usted es mi autoridad ahorita. Usted ya me desconoció como autoridad al momento en que no me dejan. ¿Usted es el director de esta clínica? Por eso. Yo soy trabajadora de esta clínica. ¿Desde que empezó la contingencia? Por supuesto que sí. ¿Entonces la autoridad es usted? Sí. Hasta este momento la autoridad soy yo. La instrucción que tengo es que me retire, que la responsabilidad y la operación de este hospital queda a cargo del sindicato. Permiso. Con imágenes de Raúl González e información de Maggie López, el Mañana Multimedios. movió». Centro, la prodigio regional.